¡Chao! ¡Cucho! ¡Cucho! ¡Chao! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Eh? ¡Chao! 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 ¡¿Rica así?! ¡Chhao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Acaba! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¿Te lo encuentran ahí? ¡Ahora! ¡Hálo! ¿Hálo? ¡¿Nos sonazones? ¡Hálo! Hola Milena, aquí es un lugar especial, un lugar santo, y nos hemos ido al cimitero de este señor, este santón que murió hace muchos años, y nos hemos ido allí, y nos hemos pedido una pequeña cosa y después estamos descendo a este famoso lugar que ya había dicho, la cascata de Erzingia. Una vez aquí se había ido a agua, ahora no hay agua, pero en esta parte hay agua todavía. Luego hay alberi lì lontano y salen agua. Ahora una está veniendo hacia nosotros, ahora vamos hacia arriba para firmar. Una vez aquí salen toda la agua, ahora no salen más porque... La última vez que llegué aquí a Milena, no hubo ni Ulas ni Asi. Ahora Ulas y Asi es la primera vez que vienen. ¿Hadi, ¿por qué se hace? Algo, bueno, no salen más, no salen más. ¿Alas muy bien, no salen más? ¿Hadi no salen más? ¿Hadi tengo algo que�? ¿Hadi cómo se puede? ¿Hadi digo yo? ¿Hadi? ¿Soy esto ir a? No, si. ¿Hadi tengo algo que más? ¿Sí? ¿Hadi? ¿Hadi? ¿Hadi ¿Hadi? Amíli, te deseo muy bien. Hola Amíli, no es muy bien. Nos vemos pronto. Ok. Ok. Estamos descendo pero es un poco peligroso. Es muy peligroso. El terreno se vola. Es un poco de agua. En cada parte se vola. el agua, también aquí el agua que llega. eso se llama como lo he dicho en otro video en este inverno se se ghiaccia Y entonces la gente sale sobre el ghiaccio, sobre. Los famosos cascados, frescos. Hay personas que hacen griglias, barbaco. Se diviertan. Mili, hoy es el último día. Estasera, ahora a Svizzera, a las 8.25. Prendimos aéreo aeroporto de Ersingham. Tornamos a Istanbul. Ahora a Turchia, 9.25. Turchia una hora adelante, ¿no? En lugar a Turchia. En lugar de la próxima mañana, volveremos a Svizzera. Saludosme a mi igual, tío. Saludosme la mamá. Saludosme pronto. Saludosme. 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 ¡Gracias! 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 Ok, nos vemos caras ¡Suscríbete! la famosa cascata de erzingen una vez más esta agua ahora es disminuido que el mundo se calda vamos a ver aquí es un grotto mamma mia che fatica per salire adesso andiamo dentro questo grotto per vedere com'è attenzione qua c'è un buco riesci a saltare ecco siamo dentro un grotto freschino dentro freschissimo veramente molto fresco c'è sopra sopra si sente conte dracola magari c'è dentro il conte dracola un vecchissimo grotto molto carino in inverno qui dentro caldo invece in estate fresco un grotto molto fresco chissà vecchio tempo umani vivevano qui dentro ecco si sente voce di una come si chiama ulas non topo come si chiama quelli che vanno a testa giù no quelli che vanno a testa giù diventano dracola no vedi si sente voce di quelle che diventano dracola quelle che succhiano sangue sangue umano ecco pipistrelli si sente una voce di pipistrelli è bella veramente bella un grotto molto carino eccoci eccoci ci siamo benvenuto eccoci veramente molto bella come grotto eccoci ulas cosa pensi questo grotto bella carino carino eh parla dai cosa fai dilli qualcosa dai come chi ne sai parla non fai timidone no si davvero si sente voce di pipistrello si si buco di qua buco di là wow super un posto super se ci avessi luci magari le vedevamo anche lì magari si vede anche i pipistrelli forse si vede i pipistrelli wow super grotto super grotto molto fresco qui dentro ok andiamo basta per adesso ok 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 Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video